Sistema linfático. Y bueno, decíamos, hay ganglios, y hay ganglios, aquí está la imagen, en todo el cuerpo. Desde tu cabecita, atrás de tu oreja, bajo la mandíbula, garganta, aquí junto a la tiroides, pecho, alrededor de la mama hay decenas de ganglios linfáticos. En las axilas hay, en todos los intestinos, ni qué decir, ahí es donde más ganglios linfáticos creo que tenemos. Y entonces, ahí viene el problemita, de que bueno, el ganglios linfáticos, pues va a tener, en su interior, es donde están, aquí tenemos imagen, linfocitos T. Y también tenemos macrófagos, y tenemos un montón de todas nuestras, de nuestros anticuerpos y demás. Ahí se producen estos mismos, se producen en el hígado los anticuerpos, pero los linfocitos T son, se puede decir que son las células más importantes, porque son las natural killers, las asesinas de células cancerosas. Entonces, imagínense que usted tiene este sistema linfático lleno de grasa, de mala calidad, porque usted se comió unos panuchitos en el puesto de Doña Panchita, y Doña Panchita, el aceite que le quedó de ayer, que ya lo usó un montón, pues dijo, no, pues está muy bueno, pues vamos a volver a hacer más panuchitos hoy, pero con el aceite, una buena parte del de ayer, le pongo un poquito más nuevo, entonces ese aceite ya se degeneró. De por sí el aceite que se usa en los puestos de comidas, en todo lo que es restaurante comercial, pues obviamente es comercial, y es barato. Y obviamente no te van a poner un aceite de aguacate, ni un aceite de semilla de uva, ni un aceite de oliva de alta calidad, no, te van a poner el aceite, que te cuesta muy baratito, este, dos dólares, por decir de alguna forma, 35, 40 pesos un litro, y obviamente, pero también cuando ese aceite se enfría, porque ya no hay clientes, llegaron cinco clientes más, vuelve a prender la estufa, se vuelve a calentar, vuelve a freír mis panuchos, mis empanadas, mis tostadas, lo que usted quiera, ya se volvió a degenerar ese aceite, y mientras más, lo enfrían y se calienta, al fin y se calienta, es un aceite súper tóxico, y todo ese aceite súper tóxico, ¿dónde se va a absorber? En los capilares linfáticos, y ahí se va a tu, a tu cuerpo, todo lo que es el sistema linfático. Pero aparte de eso, hay otra función súper interesante, que por eso la gente a veces no baja de peso. Hay otra función, suponiendo, aquí hay células, aquí estos son capilares, este es un capilar linfático, y este es un capilar sanguíneo, chiquititos, pero aquí hay células, 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 etc., por todos lados ahí, ¿ok? Las células tiran desechos y demás, y una parte lo absorbe el capilar sanguíneo, sobre todo el dióxido de carbono, lo que es la respiración, y lo que absorbe aquí es oxígeno, es lo que tiene el capilar sanguíneo. Y lo que hace el capilar linfático es absorber todas las toxinas, pues limpia los tejidos, es cierto. Pero mientras más toxinas haya en este espacio entre células, es decir, lo que se llama espacio intersticial o espacio extracelular, o matrix extracelular, que yo le llamo la mamá, porque es la que alimenta y limpia y hace maravillas este espacio, y que tiene una inteligencia propia, tiene una red inmensa, una red ferrozoférrica inmensa, que te da información detallada de qué necesita tal célula, dónde hay más desgaste de tal otra, qué necesita este otro sistema, en fin, la matrix es la que se encarga de repartir nutrientes y de absorber también toxinas. Pero cuando se llena demasiado esta matrix, esta celular, el pobre capilar linfático no se da abasto, y mucho de esto es incompatible con la vida, o sea, no puede sacarlo todo porque sería casi un suicidio. Entonces dice la matrix, no te pones, aquí se queda guardadito, haz lo que puedes, pero lo que no saben es que este individuo, al día siguiente ya no va con Doña Panchita, va con Juanita, y hizo otros panuchos, otras cosas de grasa muy tóxica, y se sigue llenando de grasa todo esto. Entonces, de grasas, de residuos de grasas, pero que no son compatibles con el ser humano. ¿Ok? Ahorita les explico por qué no son compatibles. Entonces, es ahí que cuando el cuerpo está saturado, esas grasas, empiezan a venir una serie de problemas que, pues vamos a platicar en un ratito más, como tenemos de tiempo, nos falta un minutito, tenemos cinco, tenemos un minuto. O sea, nada más les digo así de adelanto, para que después del bloque nos sigan acompañando. La mayoría de los linfomas, linfoma de Hodgkin, cáncer de mama, problemas de cáncer de colon, de páncreas, tiene que ver con un sistema linfático saturado de cosas que no debe tener. Entonces, uno y dos emociones, emociones negativas, temores, odios, rencores y demás, hacen que caiga tu sistema de defensa. Y entonces, todos los señores defensores de ahí, los lipositos T, B y demás, como que caen en un letargo por las mismas emociones. ¡Ay Dios! Y ahí, súmale las dos cosas. Saturación del sistema linfático y emociones muy fuertes y muy negativas, casi siempre dan un problema degenerativo que, híjole, a veces ya difícil de sacar. Vamos a un corte y regresamos con más aquí en Salud Integral. ¡Gracias! ¡Gracias!